Hola Gina, hola Gina, vamos, vamos, ahí se metió el agua, te vas a ahogar boludo. Te vas a agarrar un pesca y viene, viene como un pedo, te vas a morir, me ataca el corazón. Corriendo. Y viene con casas rodantes. Son casas rodantes de negocio, que venden cosas. Hoy no venden casi nada porque no hay nadie. Los chicos están en colegio. ¿Ves gente corriendo? ¿Sabés lo que es correr esto? Son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y ven, anda toda la vuelta. Ahí van. Chicas y chicos, qué lindo. Ahí hay una cervecería, ahora vamos ahí. Estas son chicas. Mirá esta. Esta es una maravilla, mirála. Grande. Esa es la juventud. Viste la honestidad de la gente de acá. Me dijo, no le traigo, mirá, una porque estaba muy seca. No le conviene. Pero me trajo un tostado que recién he hecho. Ahora, hijo de puta de toro, no me deja comer. Mirá. Me come un pedazo y ya. Mirá. Qué hijo de puta. No le contened a la juventud. No le contened. No le contened. Voy a ajuntar. Mirá. Mirá. Gracias por ver el video.